Oh, vosotras dos sois... Sois algo más que amigas, ¿verdad? ¡Ja, ja, ja! ¡Sí, lo sabía! Game over, Machirulos Hola amigos, muy buenas y bienvenidos a mi canal, aquí ZomboLand Gameplay Y seguimos en DiginLive, seguimos por donde lo dejamos Y en este capítulo pues le dicen que tenemos que intentar ayudar a los lugareños Y para ello pues yo creo que tendremos que empezar con las misiones secundarias Que pues vale, vamos a reunirnos con Villa en la gasolinera, me parece estupendo Así que vamos a descubrir una nueva zona en este capítulo Vamos a descubrir nuevos sitios y vamos a conocer a nuevos personajes Así que ya sabéis, os mola este juego, dejar vuestro like, dejar vuestra suscripción Y también podréis ganar armas de oro gratis como la que tengo ahora mismo Vamos a ver que nos dice Elena ¿Qué ocurre Elena? A ver que nos cuentas Escúchame, tu paciente tenía razón, hay un grupo aquí Y todos sus miembros parecen inmunes al virus Son inmunes tíos A ver que se ve de aquí No lo sé, están protegidos por una especie de chamán local llamada la madre Solo se comunica a través de sus atletes Trataré de contactar con ellos, pero esa gente no confía en los desconocidos No nos quieren Vale Mira como baja ahí todo chulo Vale, pues perfecto Venga tíos, pues vamos a la gasolinera Y por allí seguimos Aparcado Vale, a ver que tenemos por aquí A ver como se entra aquí Tiene toda la pinta de que hay quien entra por el tejado Un cajero A ver Anda con dinero Genial Eh, eh, eh Mira, mira, mira Vale, vidrio de combustible Tíos, tenemos que ir buscando combustible en los coches Que es algo que se me había olvidado deciros Cuántas bombonas de butano Para explotar Vale, a ver que tenemos por aquí Reúnete con Vilal A ver que no está Vilal ¿Quién de vosotros es Vilal? ¿Tú eres Vilal? ¿Tú eres Vilal? ¿No? Oh, vosotras dos Sois Sois algo más que amigas ¿Verdad? Ay, sí Lo sabía Venga huerta de mierda Tenéis aquí montada Hola, estamos buscando a Vilal Oh yes Vale, parece que es aquí Hola Hola Disculpe ¿Es usted el dueño? No, no Eh, no Tranquilo, hombre Tontito Tontito Toma tu coche Un placer Tontito Baja, tío Se parece un colega mío Se tatuaje en la cara Pero se parece un colega mío Ay, mía El mecánico, tío Estamos conociendo al mecánico Del apocalipsis Y este nos va a dar Yo creo que tuning para el coche ¿Ah, sí? ¿Dos meses? Pero no se ha transformado Vaya Ey, mirad Hay trofeos Hay de coches de oro De nuevo nos podemos jodir O son suyos No creo que no lo dé Echa un vistazo a ese panel de ahí Hasir no exagera Necesitamos mucha ayuda Qué envidia me da tu coche Es el primero en funcionamiento Que veo mucho tiempo Le gusta mi coche, tío Si lo traes de vuelta Y me dejas mirar dentro De vez en cuando Lo pondré a punto Y puede que lo mejore Bueno Si lo que quieres es ayudar A largo plazo Cuidado Ay, nos ha andado ahí algo No se me da bien la mecánica Pues haces bien en hablar conmigo Esto es lo que vas a hacer Está lejos Pero me juego la mano izquierda Que merece la pena Hay un camión de silax Abandonado en la autopista ¿Camión de silax? Si encuentras alguna pieza útil Tráemela Vale Y nos da un trabajo Mira que menos lo da Oh, mira Podemos entregarle el paso Oh, yes Tenemos aquí Más personas desaparecidas Tíos Vamos a dedicar luego El siguiente capítulo Yo creo que A buscar estas personas desaparecidas Y así también Yo creo que con ello Ayudaremos bastante A los lugareños Que es una de las cosas Que también nos están diciendo Mierda Creo que no hay electricidad Estamos intentando solucionarlo ¿Quieres ayudarnos? Pues ha pasado, tío ¿Me puedo llevar tus figuritas? Anda, mira El muñeco cabezudo de Vilal Vale Pues esto viene de puta madre Para coches, ¿ves? Todo esto hay que ir buscándolo También los muñequitos Para después Ponerlo al coche Así que aquí tenemos El muñeco de Vilal, tíos Perfecto Hay un niño aquí ¿Esto es un niño? Sí Se está rascando el culo ¿Y qué tengo que hacer? Primero Llévale este fusible a Ali A la central Sin él no puede hacer nada Cuando tenga el fusible Volverá a la electricidad Si es que no se le... Ah, vale Esto es para ayudarlos A la electricidad Vale, vale, vale Ali cree que las medidas De seguridad son para cobardes Una vez vi a un tío Intentando quitar una bombilla Rota con un destornillador Sin quitar antes La electricidad Sí Típico de Ali Muy bien Pero tiene buenas intenciones Escucha Nunca hagáis eso, tíos Necesitamos dos cosas Primero Como he dicho Tienes que llevarle el fusible Segundo Necesitamos un aislante Que funcione O el fusible se fundirá En cuanto pulse el interruptor Dice que los antiguos aguantan Pero no le creo Vale, tíos Pues entonces Pues te ayudaremos Claro que sí ¿Qué tenemos aquí? Aquí tenemos Hostia, un vendedor Qué puesto más chulo, ¿no? Aquí, ¿cómo te lo has currado? Vamos a ver qué tienes A ver si tienes algo de esto guay Que me gusta a mí Por aquí, mira, sí Lubricantes Cables Flechas Más cable Goma Tubo de acero Gansas aerosol Componentes químicos Soja, lata Pilas Más flechas Oh, no tengo espacio Porque voy lleno Vale, pues ya está No tengo nada para venderte Objetos de valor Sí 3.600 dólares En objetos de valor De lujo Vale, tíos Pues dejamos por aquí Este capítulo De DigiLife Ya por aquí va a empezar Lo bueno Empiezan las misiones buenas En la ciudad de los zombies Claro que sí Así que ya sabéis Dejad vuestro like Suscribiros Si aún no lo estáis Y compartid con amigos Y nos vemos en el siguiente vídeo Un saludo, amigos Aquí Zombola Gameplay Buenas noches Y buena suerte Hájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájjájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájitájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájáj Gracias por ver el video.